Tendremos un mano a mano imperdible. Estará con nosotros Payo Cubas, candidato a presidente de la República, por el movimiento político Cruzada Nacional. Está siendo muy buscado. ¿Para qué pico me van a buscar si en las encuestas de ellos yo tengo seis puntos? Yo no existo según ellos. Yo no puedo hablar. ¿Por qué? Porque yo no tengo estructura, porque yo estoy loco. Señales en la política. Con la conducción de Germán Martínez, este jueves 22 horas, por la tele.